¿COVID-19 estaría bajo control en China? ¿Qué es lo que dicen los expertos en relación a la mortalidad de China? ¿Es cierto que la mortalidad causada por la infección por el coronavirus ya habría sido superado el pico máximo? ¿Existe hermetismo por parte del gobierno con respecto a la información real? En una reciente publicación desde el 30 de enero de 2023, autoridades en Hong Kong estarían alertando sobre un comportamiento anormal de las personas. Las personas estarían adquiriendo por demás tratamientos contra COVID-19 vía oral como es el tratamiento el PASLOVIT, una situación que estaría alertando cuál es el real impacto de COVID-19 en China y sobre todo en la ciudad-estado de Hong Kong, en donde para las autoridades estaría todo bajo control, sin embargo, la situación sería diferente. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Pacientes en Hong Kong se comportan de manera extraña adquiriendo por demás tratamiento antiviral PASLOVIT. Un punto importante a tomar en cuenta es que la situación de China hoy en día preocupa a los expertos. En primer lugar, porque China de un momento para otro habría liberado la política cero COVID el 8 de diciembre de 2022 y esto habría conllevado a una ola de contagios, que para muchos expertos fuera de China no ha terminado y que podría alcanzar un pico recién entre febrero y marzo de 2023. Sin embargo, la situación es totalmente diferente con respecto a lo que menciona China, en donde CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, habría mencionado que la situación estaría bajo control y que prácticamente la mortalidad ya habría superado su pico máximo. Ante ello, una situación con respecto al comportamiento de las personas reflejaría que no es la situación que se estaría dando por el gobierno o por los voceros oficiales, en donde una reciente publicación de este 30 de enero de 2023 habría confirmado una situación preocupante. Pacientes se comportan de manera extraña. Médicos en Hong Kong informan que las personas buscan antivirales COVID-19 recolectando para muchos miembros de la familia. La asociación médica habría mencionado que es sospechoso como algunos pacientes van al médico y van solicitando medicamentos. Los médicos habrían notado solicitudes extrañas después de que se habrían reanudado los viajes sin cuarentena con China continental. Algunas personas en Hong Kong han estado actuando de manera sospechosa para conseguir medicamentos antivirales para COVID-19 y es importante que una sola persona estaría acudiendo a más de seis médicos en un solo día para pedir el mismo medicamento. La asociación médica de Hong Kong habría confirmado que ha recibido gran número de informes de médicos privados a principios de mes en donde se estaría solicitando el tratamiento del Pavlovir y el Monupilavir a los diferentes médicos por parte de personas para miembros de su familia. Lo realmente extraño es que este problema se estaría dando sobre todo en donde ya la liberación y las restricciones que se habrían dado en China habría conllevado al incremento de viajes. La asociación médica también habría revelado que algunas de las personas estarían solicitando medicamentos a los médicos en nombre de varias personas alegando que todos viven en el mismo lugar. Los médicos habrían notificado este comportamiento sospechoso después de que Hong Kong habría reanudado los viajes sin cuarentena con China continental el 8 de enero. El medicamento del laboratorio Pfizer no estaría fácilmente disponible en el continente que tuvo un aumento de infecciones el mes pasado. Monupilavir solo estuvo disponible allí por el mes de enero. Los residentes de Hong Kong pueden obtener ambos antivirales de forma gratuita en hospitales públicos, clínicas y prácticas privadas específicas después de consultar a un médico. Los residentes no locales solo pueden obtener el medicamento en hospitales o clínicas privadas pagando 6.000 dólares de Hong Kong o lo que equivale a 766 dólares americanos por cada ciclo de tratamiento. Según algunos especialistas, es difícil rastrear el comportamiento sospechoso de las personas que recolectan medicamentos en múltiples fuentes durante un mismo periodo corto. Una posible laguna en el sistema electrónico de intercambio de registros de salud del gobierno podría estar reflejando este comportamiento que nosotros debemos tomar en cuenta. Una situación preocupante que reflejaría qué es lo que pasa en China. La situación que hoy día están notificando los médicos es de que varias personas en un mismo día consultan a varios médicos para adquirir tratamientos contra el COVID-19. Sobre todo, los tratamientos antivirales bioral, tales como el Pazlovit y el Monopilavir, que para Hong Kong, para los ciudadanos de Hong Kong, es gratuito. Y de esta manera, al abrirse las fronteras con China continental, se estaría notificando este comportamiento extraño. Una situación indirecta que reflejaría cuál es la verdadera situación de COVID-19 en China, en donde para las autoridades, China ya habría superado COVID-19 e incluso habría mencionado que prácticamente ya superaron cualquier ola COVID-19. Y que la variante que está avanzando en China, que sería Ortus o CH.1.1, no causaría preocupación porque para las autoridades de China no generaría una nueva ola de contagios, tomando en cuenta que ya a nivel mundial estaría avanzando en varios países. Ante ello, el comportamiento que hoy día se registra en Hong Kong estaría confirmando el real problema sanitario que se dé en China. China tendría un hermetismo y el comportamiento de las personas estaría reflejando que la información dada por las autoridades sanitarias no sería correcto. China estaría enfrentando para expertos internacionales olas de contagios COVID-19 y la situación podría agravarse en los siguientes meses, en donde para marzo muchos estiman que podría llegar la peor situación que puede vivir China. Y no solo ello, sino también el origen de una nueva variante del coronavirus. Una situación preocupante en donde ya muchos expertos indican que China debería dar una información real sobre la situación de COVID-19 que afecta lamentablemente al mundo entero. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La situación de Hong Kong reflejaría cuál es la situación real que vive China, en donde claramente las personas estarían solicitando a múltiples médicos el mismo tratamiento contra COVID-19 dada la necesidad de ese tratamiento. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 30 de enero de 2023, en donde claramente se estaría reflejando una situación diferente al panorama que estarían presentando las autoridades chinas, en donde se estarían notificando que los médicos estarían revelando comportamiento extraño en las personas dado que estarían adquiriendo tratamientos contra COVID-19 buscando a varios médicos un mismo día. La situación es preocupante dado que se habría notificado en las últimas semanas, tras la apertura de las fronteras entre Hong Kong y China continental el pasado 8 de enero, un incremento en el requerimiento de tratamiento antiviral contra COVID-19. Una situación importante que estaría reflejando cuál es el verdadero impacto que tendría hoy en día China frente a COVID-19 y que no sería totalmente cierto lo que mencionan las autoridades, que eso estaría bajo control. La situación es preocupante dado que el molnupiravir y el paz lovit hoy en día se daría de manera gratuita a los ciudadanos en Hong Kong. Sin embargo, para personas que no son ciudadanos de Hong Kong, el adquirir estos fármacos tendría que ser, después de pasar una evaluación por el médico, ya sea en un hospital o en una clínica, el hacer el pago del tratamiento, que según lo que han calculado muchos expertos, estaría alrededor de 766 dólares americanos. Una situación preocupante donde reflejaría que el acúmulo del fármaco por parte de las personas estaría dándose debido a que China seguiría enfrentando una situación preocupante con respecto al avance de COVID-19. Una nueva variante podría estar originándose en China. Lamentablemente, el hermetismo de la información no ayudaría a conocer sobre ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos!